House of the Dragon, muchachos. Gran final. ¿Qué me pareció el episodio anterior? Realmente muy bueno. Finalmente falleció Viserys, que bastante haya durado. Y vemos 100% de cómo la casa de Hightower está tratando de manejar todo esto. Obviamente a su conveniencia, Otto, la mano del rey, ya tenía con algunos miembros del consejo conversado el tema de alterar los deseos del rey para que no sea Rhaenyra la que estuviera tomando la corona, sino Aegon, el hijo que tuvo con Alicen. Alicen interpreta que esos son los deseos de su esposo, quien está en su lecho de muerte, ya agonizando, le dice esto de la canción de Fuego y Hielo. Entonces me pareció muy interesante y muy jugoso todo eso, todas las maquinaciones que hay detrás de escena. Y cómo Alicen evidentemente es alguien que ha evolucionado, vamos a decir, a un lugar cercano a su padre, pero igualmente tiene un lado honesto, bondadoso, sensible y le cuesta dar un poco este paso final. Y vemos este gran momento donde se lo está coronando finalmente Aegon delante del pueblo, el populacho. Y al último momento interrumpe a Rhaenys, que se había escapado y ya tenía a su dragón. Estuvo así, así, así de quemarlos a todos. ¿Por qué no los quemó? Lo explica un poco mejor en este episodio, pero yo creo que fue por una mezcla de factores. Porque su primo había fallecido y ella, más allá de alguna diferencia, no era alguien que ella odiara profundamente y quería tal vez un poco respetar su memoria. Es sangre Targaryen, igualmente sus hijos. Y creo que también ven en el personaje de Alicen una mujer que, al igual que ella, está tratando de tomar cierto poder, de no ser simplemente una víctima, un peón, en este juego de ajedrez de los hombres. Y por esa sumatoria de elementos, ella resiste liquidarlos a todos. Y después, en este episodio final, le explica a Rhaenyra que siente que no era su guerra para estar comenzando. Hay un momento de alta tensión, un poco melodrama, en el sentido que hay un montón de cosas fuertes pasando al mismo tiempo en este episodio. Rhaenyra está dando a luz, agonizando, ecos. Van a haber varios ecos, ecos a la muerte de su madre. Lo que tiene que ver con Daemon, que está un poco complotando. Ahí qué va a hacer con el consejo, amenazando a estos miembros del White Cloak a que le estén brindando su lealtad absoluta. Y también Rhaenyra tiene que hablar con sus hijos para un poco ponerlos al tanto de lo que está pasando y lo que tienen que hacer. Sangre, dolor, sufrimiento. Y este momento trágico, durísimo, de ella misma dar a luz a un bebé ya fallecido. En ese momento yo me pregunté, ¿cuál es la necesidad de la serie de hacer esto? Porque ya hemos visto cosas similares en el pasado. Más allá de esta cosa que digo de ecos del ayer. Es muy duro, es muy fuerte. ¿Por qué esto ahora? Por un lado uno puede decir que es como una señal de mal augurio de lo que puede venir. Es algo tal vez para hacerla a ella más determinada o más proclive a la guerra. En realidad no la termina influenciando por ese lado. Yo creo que es un recurso que, bueno, si estaba en el libro extiendo mi comentario a George R. R. Martin simplemente para manipularte como espectador, como lector, a que ya te pases directamente al lado de Rhaenyra. Y era algo que tal vez ya lo venía haciendo, evidentemente, con estos personajes jóvenes deplorables de los hijos de Allison. Pero después cuando tenemos esta escena del funeral del bebé y estas personas que se hincan, le brindan lealtad, sus respetos ya a la coronada nueva reina, la música imponente que ponen. En el show te está comunicando, estos son los chicos buenos. Y lo que vimos en el episodio anterior te estaba comunicando, estos son los chicos malos. Obviamente lo bueno de esta serie que mostramos es que no transita blancos y negros, sino en escala de grises. Pero me parece que es bastante evidente que el show es partidario de los negros, vamos a decir, y no tanto de los verdes. Tenemos esta muy buena escena cuando Otto llega a ofrecerle estos términos, en pocas palabras, de rendición, que se rindan, que reconozcan a Aegon como legítimo rey y se van a quedar contra Dragonstone y algunos otros beneficios. Otro eco a aquella escena que habíamos visto cuando Rhaenyra llega con su dragón a desafiar a su tío rebelde que se había robado un huevo y todo eso. Y cómo está filmado en ese atardecer y todo ese show que hacía, esa cosa de tensión me pareció espectacular. En la parte audiovisual, muy buenas postales en este episodio. Evidentemente todo lo que estoy diciendo es con spoilers, así que no quiero arruinar alguna sorpresa, pero me pareció bastante obvio. Y después vamos a ver varias conversaciones de cómo tratar de proceder, ¿no? Y ella con una postura un poco más viseris de no saltar directamente a la guerra. Daemon, totalmente beligerante, la toma del cuello, dice que hay que atacar para no mostrar debilidad. Y en un momento deciden que, después que llega Lord Corlys y también brinda su respaldo, que vayan los hijos de Rhaenyra a visitar a dos casas para tratar de convencerlos o recordarles que habían aceptado que ella fuera la próxima en la línea de poder a hablar con los Stark y con los Baratheon. Lo cual me parece una decisión tan espantosa como la que fue en aquel momento en Juego de Tronos cuando fueron al norte con el dragón a enfrentarse a los White Walkers y todo eso que le terminaron dando un dragón a White Walker, Jon Snow, punto, morir. Tuve una idea terrible, desastrosa. Y esto también fue algo similar porque son los herederos, son los que más necesitas proteger. Pero sí, obvio, conveniente que vaya alguien con un dragón y todo, pero tenían que ser ellos. No podía esperar a que regresara Daemon donde estaba, donde se fue Daemon. Daemon, anda, ve tú a hacer ese trabajo. Y no sé, lleva algún refuerzo o algo, ¿no? Pero prácticamente una misión suicida, muy poco para ganar y todo para perder. Y tenemos esta escena llena de tensión donde está este muchachito Lucerys que cuando llega se da cuenta que está Daemon ahí y evidentemente rechaza el monarca de esta casa, lo que le estaba ofreciendo porque en realidad no le estaba dando ningún tipo de trato, ningún beneficio, casamiento, nada. No deja que Aemon le arranque un ojo en venganza, pero cuando se va en su dragón es perseguido por Aemon, un dragón mucho más grande. Y el dragón, aparentemente por voluntad propia, decide matar al otro dragón y a este muchachito en el proceso. Y ahí termina un poco esto da cliffhanger, ¿no? Que va a estar pasando en la temporada número 2. Yo creo que cierra bien, pero fue más satisfactorio el episodio anterior. El episodio número 9. Y este 10 sabe a, ok, penúltimo episodio. No sabe, oh, esto está plantando todo y el próximo es el que se van a ver las caras o va a haber un primer combate o algo. Y después en la temporada número 2 es ¿Quién va a ganar la guerra que ya comenzó? Pero que termine cuando la guerra no comenzó todavía y quedan algunas preguntas latentes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los Star? ¿No? Chaseris iba a ir con esa casa del norte y quedan muchas, muchas preguntas en el aire como para decir ok, vamos a esperar dos años más. ¿Cuánto hay que esperar ahora para la segunda temporada? Igualmente, hablando de toda la serie me pareció muy, pero muy buena y en gran medida mantuvo en alto la esencia del Juego de Tronos. Fue muy disfrutable. Se apoyó en los diálogos, en las actuaciones de gran calibre. Paddy con Cedan, evidentemente el MVP de todo esto. Así que, conforme en general, satisfecho. Esperando cuando tengamos una temporada número 2 de Haldi. ¿Qué les pareció a ustedes, muchachos? Déjenmelo saber en los comentarios. Próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!